Bienvenidos a una nueva clase. Hoy tenemos una clase especial para energizar nuestro cuerpo. Especial para todas esas personas que si se sienten con energía un poco más baja, sienten ansiedad o quizás un poquito más de cansancio de lo normal, esta es una clase para darte energía, para subir tu ánimo y sentirte mejor. Así que vamos a comenzar en la parte de atrás de nuestro mat. Vamos a sentarnos sobre nuestros pies, dejamos nuestras rodillas al ancho de caderas. Entonces, cerramos nuestros ojos y podemos dejar nuestras manos descansando sobre nuestras piernas. Vamos apuntando hacia arriba y así podemos habernos también a recibir todas las cosas buenas de esta vida. Inhala profundo por tu nariz y exhala. Así de a poquito. Vamos empezando acá a relajar el cuerpo, a calmar la mente. Inhalamos. Vamos llevando toda nuestra atención a nuestros sentidos. Empezamos simplemente a observarnos. Inhala profundamente. Exhala. Inhala una vez más. Exhala y bota todo, todo el aire. A la próxima inhalación vamos a traer palma con palma, juntitas hasta nuestro pecho, tocando el centro, sintiendo los latidos de nuestro corazón. Aquí te invito a darle alguna intención a tu práctica. Algo que te gustaría quizás manifestar o dejar ir en tu día. Inhalamos profundo. Exhalamos. Conectándonos con esos deseos del corazón. Inhalamos y vamos nuestras manos arriba. Podemos abrir nuestros ojos si así lo queremos. Exhalando dejamos que ambas manos caigan. Y vamos a enraizar nuestra mano derecha quizás con la punta de nuestros deditos. Y al inhalar vamos a llevar manos izquierda arriba. Exhalando largo todo el costado del cuerpo. Inhalo, me quedo aquí, siempre poniendo tensión de no irnos hacia adelante con nuestros hombros. Exhalo, mantengo. Inhalo, muy bien. Y exhalando aquí vamos haciendo pequeños círculos hacia atrás con nuestro brazo izquierdo. Vamos así abriendo un poquito el pecho, abriendo el corazón. Activando el cuerpo poquito a poco. Inhalo profundo y exhalo. Una vez más, inhalo. Exhalo para abrir. Y en la próxima inhalación, muy arriba. Y exhalando, vamos al otro ladito. Enraizo mano izquierda abajo y levanto mano derecha. Exhalo, me quedo aquí. Y otra vez me fijo de no irnos hacia adelante. Y me lo mantengo. Exhalando, debo si puedo estirar un poquito más. Y me lo mantengo. Y a ver si en esta exhalación empezamos a hacer ese pequeño movimiento en nuestro brazo. Vamos abriendo ese corazón, activando nuestro cuerpo y permitiendo así que la energía de la mente se movilice, se active. Inhalo profundo. Exhalo para abrir. Y una vez más, inhalo. Muy bien. Y exhalo. Y esta vez vamos fluido con la mano derecha a nuestra espalda. Baja y vamos a levantar nuestra cadera. Y inhalando, voy a llevar mi mano izquierda arriba. Y exhalando, voy a alargar el ladito del cuerpo. Nuevamente, mantengo mi pelvis y mis hombros en la misma línea. Y inhalo, alarme ese ladito del cuerpo. Exhalo, mantengo. Y inhalo. Y exhalando abajo la cadera y cambio de lado. Vamos, mano izquierda atrás de la espalda baja en el palito izquierdo. Alargo mi lado derecho. Y inhalo, me quedo aquí. Relajamos la cara. Exhalo. Vamos una más, inhalo. Y vamos fluido. Exhalo. Esta vez inhalando mano derecha a la espalda baja derecha. Y intento abrir con la mano izquierda hacia atrás. Aquí siempre empujamos con nuestros glúteos. Hasta lo que nuestro cuerpo nos permita. Mantengo activo cada músculo. Inhalo profundo. Siento la apertura y exhalando abajo. Y vamos, fluimos al otro lado. Inhalo. Arriba esa mano derecha. Inhalo un poquito hacia atrás, abriendo ese corazón. Inhalo profundo. Mantengo. Inhalo. Exhalo. Me quedo. Una más. Inhalo. Y exhalo. Vamos, lo hacemos otra vez más. Un poquito más fluido. Inhalo. Entro en la postura. Exhalo. Profundizo. Inhalando. Vamos, cambio. Exhalo. Intento entrar fluido en mi próximo ladito. Inhalo. Me quedo aquí. Y exhalando. Nos vamos al inicio de nuestro mat con ambas manos. Entramos en una plancha y vamos, chapuranga. Inhalando. Abro en el pecho. Enurva mukha. Hombros hacia atrás. Y exhalando. Vamos a mukha shvanasana. Y aquí empezamos de a poquito a mover nuestras piernas. Doblando una rodilla. Luego la otra. Vamos activando de a poquito el cuerpo. Dejando que esa energía empiece a movilizarse. Que esa energía empiece a fluir. A transformarse. Inhalamos profundo. Mantengo firmes esas manos. Y abriendo el pecho hacia la tierra. Empujando nuestras caderas hacia el cielo. Eso es. Mantengo aquí. Busco mi propio movimiento. Escucho mi cuerpo. Y al próximo inhalación voy a mirar entre mis manos. Y desde aquí vamos dando pequeños pasitos. Hasta llegar al inicio del matón. Pies juntos. Exhalo todo el aire. Y vuelvo a inhalar a la luna de espalda. Migo al frente. Y exhalando. Duelo rodillas. Y dejo que todo caiga. Inhalo profundo. Mantengo. Me quedo aquí. Exhalo. Muy bien. Una más. Inhalo. Y exhalando nos vamos de a a a. De a a poquito hacia arriba atrás. Muy bien. Y llevamos manos al cielo. Juntos mis palmas. Migo entre ellas. Y exhalando traigo manos al corazón. Inhalo profundo. Mantengo aquí. Siempre se la queda el corazón. Y exhalando dejo que caigan mis manitos al lado del cuerpo. Vamos a juntar los deditos gordos del pie. Separo un poquito mis talones. Y vamos aquí a hacer un pequeño flow energizante. Inhalando. Juntos rodillas. Bajo cadera. Metiendo mi cadera un poquito hacia adentro. Levanto mis manos. Exhalo. Me quedo aquí. Y aquí vamos entonces. Al inhalar vamos a bajar y al exhalar vamos a levantar todo nuestro cuerpo. Estirarlo. A ver nuestros hombros. Así que inhalo. Bajo mis manos. Exhalo. Voy arriba. Abro mi pecho. Inhalo. Bajo. Exhalo. Voy arriba. Abro mi pecho. Inhalo. Firme ese abdomen. Exhalo. Y vamos. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Y a la próxima. Inhalo. Me quedo en Kuskatas. Una postura de la silla. Exhalo. Meto esa cadera bien firme. Ese abdomen. Inhalamos. Y a la próxima exhalación dejo que todo el cuerpo caiga. Estiro abajo. Nutanasana. Inhalando. Estiro mi espalda. Miró al frente. Apoyo mis manos. Y vamos dando un pequeño paso. Otro paso hacia atrás. Provinimos en nuestro Vingyasa Chaturanga. Abro mi pecho. Inhalo. Urba. Mukashvanasana. Exhalando. Adho Mukashvanasana. Perro de acá abajo. Inhalamos. Profundo. Me quedo aquí. Pedaleo. Si lo necesito. Voy activando ese cuerpo de a poquito. Exhalo. Muy bien. Inhalando. Miro de nuevo entre mis manos. Esta vez si puedo doy un paso. O quizás un pequeño salto. Junto a mis pies. Exhalando. Inhalando. Miro al frente. Y exhalando. Vuelvo a plegarme hacia abajo. Inhalo profundo. Y me quedo abajo. Exhalo. Y esta vez con brazo y espalda activo. Vamos todo hacia arriba. Inhalando. Estiro. Exhalo. Manos a mi corazón. Y seguimos. Flow. Inhalo. Adarriba. Exhalo. Bajo todo mi cuerpo. Inhalo. Estiro mi espalda arriba al frente. Apoyo. Manos alto. O quizás esta vez un paso. Atrás. Y Chaturanga. Fluimos en nuestro Vingyasa. Inhalo. Abro mi pecho. Exhalo. Perro boca abajo. Inhalo. Me quedo aquí. Vamos sintiendo ese cuerpo como se activa. Exhalo. Sigo moviendo mis piernas si lo necesito. Inhalamos profundo. Exhalamos. Y a la próxima inhalación voy a mirar entre mis manos. Doy un paso. Vamos a saltar juntos mis pies. Exhalando. Miro el frente nuevamente. Y exhalo. Me pliego. Estiramos. Inhalamos. Nos quedamos abajo. Exhalo. Y a la próxima inhalación. Brazos activos. De espalda activa. Vamos todo arriba. Y exhalando. Manos al corazón. Inhalo profundo. Exhalo. Dejo que esas manos caigan a los costados del cuerpo. Nuevamente nos acomodamos juntando gritos gordos de los pies separatalones. Nos vamos a posturas de la silla. Inhalo. Mantengo aquí. Me fijo bien en mi abdomen. Que mi colita no salga. Hacia atrás. Exhalamos. Mantengo. Muy bien. Inhalo profundo. Y vamos a llevar manos atrás de la espalda. Entre las omenas. Mis dedos. Aquí abriendo el pecho. Exhalo. Mantengo firme. Inhalamos. Y a la próxima exhalación. Me dejo caer. Dejo que se abra el pecho. Mantengo las rodillas algo dobladas. Inhalamos profundamente. Exhalamos. Muy bien. A la próxima inhalación. Vamos a bajar nuestras manitos a la tierra. Mantengo mis piernas estiradas. A largo de mi espalda. Mirando al frente. Exhalamos. Me quedo aquí. Y vamos a llevar la pierna derecha primero hacia arriba. Inhalamos aquí. Me fijo que mi cadera no se levante. Demasiado que se mantenga paralela al suelo. Y vamos haciendo círculos en el talón. Digamos de poquito. Moviendo diferentes puntos de energía. Inhalo profundo. Muy bien. Y al exhalar voy a traer la rodilla derecha justo atrás de la rodilla izquierda. Doblo un poquito. Inhalo. Estiro. Muy bien. Exhalo. Vuelvo a doblar. Una más. Inhalo. Estiro. En la próxima exhalación vamos a doblar y nos podemos quedar aquí. Podemos intentar de quizá levantar una mano. Quizás podemos levantar la otra. Muy bien. Inhalamos profundo. Exhalo. Podemos bajar manos. Las dejo arriba. En mi corazón. Y inhalando voy a extender la pierna derecha. Apoyo atrás mis metaparsos. Y levanto todo mi cuerpo. Y inhalo. Me quedo aquí. Firme ese abdomen. Activo esas piernas. Exhalo. Mantengo una más. Inhalo. Y exhalando. Vamos. Bajo esas manos. Apoyo el lado de mi pie. Y vamos a llevar pierna izquierda arriba al cielo. Inhalamos. Y exhalando. Traigo nuevamente mi izquierda entre mis manos. Bajo la cadera. Apoyo mi pie atrás. Del ladito. Y vamos abriendo esa cadera hacia el lado derecho. Inhalando. Le levantamos en Guerrero 2. Exhalo. Mantengo aquí bien firme esas piernas. Bajo un poquito más la cadera si puedo. Inhalamos. Nos llenamos de energía. Exhalamos. Muy bien. Una más. Inhalo. Y al exhalar vamos. Fluyo en mi miñasa. Chaturanga. Abre mi pecho. Urba Muka. Exhalando. Adho Muka. Yvanasana. Muy bien. Me quedo aquí. Respiro. Inhalamos profundo. Observo mi cuerpo. Observo como da poquita esta energía. Ya empieza a sentirse diferente. Exhalamos. En una próxima inhalación. Y entre las manos. Vamos. Un paso. Un salto. Junto mis pies. Exhalando. Apoyo. Inhalo. Estiro mi espalda. Exhalando. Dejo que todo el cuerpo caiga. Muy bien. Inhalo profundo. Me quedo. Exhalo todo el aire. Y con espalda activa. Brazos activos. Vamos nuevamente arriba. Inhalamos. Exhalando. Manos en corazón. Inhalo aquí. Y exhalo. Dejo caer. Y vamos. Junto deditos de los pies. Separo mis calones. Y vamos juntando rodillas. Y inhalo. Levanto mis manos. Urgata. Exhalo. Mantengo aquí. Firme ese abdomen. Inhalamos. Manitos centro. Y la sana atrás. Abro mi pecho. Quizás esta vez profundice un poquito más. Exhalo. Me quedo aquí. Inhalo profundo. Y exhalando. Dejo que todo caiga. Y vamos abajo. Abriendo ese corazón. Siento la apertura. Inhalamos. Profundizo con esa exhalación. Muy bien. Una más. Inhalo. Y a la próxima exhalación vamos soltando esas manitos. Las vuelvo a traer a la tierra. Inhalando. Estiro mi espalda. Exhalo aquí. Mantengo firme ese abdomen. Y vamos con la pierna izquierda atrás. Inhalo. Levanto. Exhalando. Vamos haciendo. Dos pequeños círculos. Me fijo que mi cadera no se levante demasiado. Eso es. Hacemos círculos en el talón. De un lado al otro. Inhalamos. Y exhalando. Traigo rodilla izquierda atrás de la rodilla derecha. Doblo un poquito. Inhalo. Vuelvo a estirar. Vamos. Mantenemos activo. Exhalo. Doblo. Inhalo. Estiro. En la próxima exhalación doblo y me quedo aquí. Opción de quedarnos aquí. Quizás levantamos una mano. Quizás levantamos ambas. Inhalamos. Si nos caemos, no volvemos a levantar viendo. Exhalamos. Nos quedamos un poquito más. Y ahora la próxima inhalación. Me estiro esa pierna izquierda. Apoyo me la tarsos atrás. Y vamos con fuerza. Levanto todo mi cuerpo. Inhalo. Me quedo aquí. Exhalamos. Mantengo firme ese abdomen. Relajo mi cara. Quizás una sonrisa. Inhalo profundo. Y al exhalar bajo mis manos. Apoyo. Y llevo firma derecha. Esta vez arriba del cielo. Inhalo. Exhalando. Traigo pie derecho entre las manos. Y voy a apoyar mi pie izquierdo del ladito. Cadera se abre hacia mi izquierda. Y vamos. Debe los dos. Inhalo. Miro al frente. Exhalamos. Mantengo. Bajo un poquito más esa cadera. Abriéndose a la rodilla derecha. Inhalamos profundo. Inhalo. Exhalo. Siento esa energía. Inhalo. Una más. Y al exhalar. Fluimos a nuestro yun yasa. Chaturanga. Abro mi pecho. Inhalo. Exhalo. Perro. Boca abajo. Nos encontramos aquí. Detengo un poco. Siento mi respiración. Vuelvo a conectar con ella. Si es que la perdí. Muevo mis piernas si lo necesito. Quizás un poquito de quietud. Inhalamos profundo. Me quedo aquí. Exhalamos. Boto todo el aire. Y a la próxima inhalación. Miro entre mis manos. Damos un paso. O un salto. Junto mis pies. Exhalando. A la luz. Puedo arriba al frente. Inhalamos. Y exhalando. Dejo que todo el aire vaya afuera. Y dejo que mi cuerpo se relaje. Inhalo profundo. Me quedo. Exhalo. Y vamos inhalando. Brazos activos. La espalda recta. Vamos todo arriba. Exhalando. Manos al corazón. Inhalo. Me quedo aquí. Exhalo. Suelto mis brazos. Inhalo. Deditos gordos se juntan. Separo mis talones. Inhalo. Nos damos postura de la silla. Exhalo. Me quedo. Inhalamos. Y vamos a hacer diferentes transiciones. Exhalo. Vamos a juntar las manos. Las traigo al corazón. Y al inhalar vamos a hacer una pequeña torsión hacia el lado derecho. Mi codo izquierdo va fuera de mi rodilla derecha y empujo. Inhalamos profundo. No me puedo quedar aquí. No me puedo quedar aquí. Exhalo. Si es demasiado intenso o difícil, siempre podemos intentar apoyar una mano en la tierra. Inhalando. Vamos a levantar nuestro pie izquierdo. A ver si podemos sin apoyar las manos. Levanto mi pie izquierdo. Y con un control lo abro hacia atrás. Mantengo la torsión. Inhalo profundo. Me quedo. Muy bien. Exhalo. Vamos. Una más. Inhalo. Empujando con ese codo izquierdo. Exhalamos. Y a la próxima inhalación vamos abriendo todo el cuerpo a guerrero 2. Profundizo en esa postura. Exhalo. Mi cadera mira a la izquierda de esta vez. Inhalando mano derecha a punta arriba y exhalando el bello arriba y hacia atrás, estirando el lado del cuerpo. Inhalo. Vamos arriba. Apoyo bien. Te voy hacia la pierna adelante. Y exhalo, estiro, lado izquierdo y lo hacemos en el flow fluido. Inhalo, abriendo, exhalo, estiro. Inhalo, exhalo, estiro. Quizás esta vez profundizo más en la postura. Inhalamos profundo, siempre escuchando mis propios límites. Y exhalando vamos. Busco con mis manos en el mal y fluyo en mi miyasa. Muy bien. Inhalo profundo, abro mi pecho. Exhalando, perro boca abajo. Inhalo profundo, nos quedamos aquí. Exhalamos. Boto todo el aire. Vamos un poquito más. Observo mi cuerpo. Observo los latidos de mi corazón. Exhalo. Y a la próxima inhalación, mira entre las manos. Doy mi paso, un salto. Junto con mis pies, inhalando. Ahora doy mi espalda. Exhalando, dejo que todo caiga. Inhalo profundo, me quedo. Exhalo. Y vamos brazos activos, espalda recta, todo arriba. Y inhalo. Y exhalando, manos al corazón. Repetimos. Enladito izquierdo, inhalando. Vamos, postura de la silla. Utkatasana, exhalo, me quedo. Firme ese abdomen, inhalo, relajo mi cara, una sonrisa quizás. Y traigo manos al corazón, exhalo. Inhalando, distorsión hacia la izquierda. Esta vez empujo con mi codito derecho. La rodilla izquierda para ayudarme. Inhalamos profundo. Me quedo aquí, firme ese abdomen. Exhalo. Vamos, mantengo un poquito más. Inhalo y a ver si podemos, entonces, sin apoyar manos, si es que lo necesito, lo hago. Y vamos con la pierna derecha abierta, atrás, con control. Bueno, entramos en la postura, mantengo la torsión. Firme esas piernas, inhalamos profundo. Exhalamos. Muy bien. Una más, inhalo. Profundizo, si puedo. Exhalo. Y la próxima inhalación, fluyo a mi guerrero dos, mi cadera hacia la derecha, abro mis manos. Exhalo aquí. Inhalando mi palma, izquierda, punta arriba. Exhalando, me la llevo atrás. Inhalo, vamos aquí con antebrazo, a la pierna de adelante, a largo del ladito derecho del cuerpo. Inhalo. Exhalo. Llevamos fluido. Inhalo, arriba, atrás. Exhalo, vuelvo a bajar esta vez quizás. Puedo apoyar mi manito de izquierda por dentro del pie izquierdo. Inhalamos, me quedo. Exhalamos, sonreímos. Vamos, con esa energía inhalamos. Y exhalando, vamos, fluyo. Ay, y hacia atrás. Inhalo. Inhalando. Urba, unca. Exhalando. Abba, unca, yvana sana. Muy bien. Inhalamos profundo. Me quedo aquí. Exhalamos. Y a la próxima inhalación, miro entre las manos. Doy un paso, un salto. Junto a mis pies, inhalando. Abro mi pecho, miro al frente. Exhalando, me llevo. Profundizamos cada vez más el desestiramiento. Inhalamos profundamente. Exhalamos. Y a la próxima inhalación, brazos activos. Vamos arriba. Y esta vez las hemos fluido abajo. Abro mi cuerpo. Inhalando, miro al frente, apoyo. Manos altos, paso atrás. Exhalando. Chaturaga. Inhalo. Urba, unca. Exhalando, a unca. Muy bien. Perro boca abajo. No se encontramos aquí. Nos vamos a quedar por cinco. Exhalo. Cuatro. Inhalo. Exhalo. Por tres. Por tres. Muy bien. Por dos. Un poquito más. Por una. Inhalamos. Y exhalamos. Bien. Inhalando. Llego mi pierna derecha. Firme hacia arriba. Exhalando. Dorme esa rodilla. La traigo al pecho en una plancha. Voy a mover aquí mi rodilla hacia la mano derecha. Hacia mi pie hacia la mano izquierda. Me voy a quedar bajando la cadera, abriendo un poquito. Y aquí vamos a apoyar nuestras manitos a cada lado de nuestro mat. Inhalando. Voy a estirar toda mi espalda. Y exhalando. Vamos a bajar hacia la izquierda. Perdón, hacia la derecha y abajo. Abriendo esa cadera. Inhalo arriba. Exhalo. Vamos. Bajo. Vamos haciendo ese espacio. Vamos a transformar nuestra energía. Inhalo arriba. Y vuelvo a bajar. Y una vez más. Inhalo arriba. Profundizo. Exhalando abajo. Y a la próxima inhalación me quedo. Abriendo el aro en mi espalda. Exhalo. Boto todo el aire. Inhalando. Vamos a llevar nuestro glúteo derecho hacia la pierna. Muy bien. Y voy a estirar mi pierna izquierda hacia adelante. Voy a abrir un poquito más mi rodilla derecha. Mi pie derecho queda por dentro de mi pierna izquierda. Mano derecha se apoya atrás en diagonal. Inhalando. Voy a levantar mi cadera. Abriendo mi pecho y me quedo. Aquí. Apertura. Energía. Inhalamos. Me quedo. Exhalando. Quizás hacemos círculos nuevamente en las manitos. En el brazo izquierdo abriendo ese hombro. Inhalo profundo. Exhalo. Y una más. Inhalo. Exhalo. Y todo hacia abajo. Cruzo mis piernas. Apoyo mis manos. Y encuentro mi minyasa. Y encuentro mi minyasa. Inhalando. Abro mi pecho. Exhalo. Perro boca abajo. Muy bien. Inhalamos. Me quedo. Exhalo. Muy bien. Inhalamos. Exhalamos. Y a la próxima inhalación. Pierna izquierda arriba. Doblo mi rodilla. Traigo el pecho. Exhalo. Y vamos acomodando. Rodilla hacia la mano izquierda. Pia hacia la mano derecha. Y dejo que mi cadera se derrita hacia abajo. Rasca potasán. Apoyo manitos a cada lado. Inhalando. Largo mi espalda. Y exhalando abajo hacia la izquierda y abajo. Muy bien. Inhalo. Abra. Exhalo. Abrajo. Vamos haciendo espacio. Inhalo. Abraja. Exhalo. Abrajo. Siempre esa apertura. Inhalo. Exhalo. Bajo. Profundizo un poquito más. Y a la próxima inhalación nos quedamos arriba. Alargo aquí. Toda mi espalda. Exhalamos. Y vamos a dejar ahora que mi pie izquierdo se apoya a la tierra. Traigo pierna derecha hacia adelante. La estiro. Abro un poquito mi rodilla. Izquierda. Pie izquierdo dentro de mi pierna. Inhalando mano izquierda. Se va a ir a la mano atrás. Levanto esa cadera. Exhalo. Abro mi pecho. Me quedo aquí. Inhalo profundo. Quizás exhalamos haciendo pequeños círculos en la mano izquierda. En el brazo izquierdo. Abriendo ese hombro. Abriendo ese corazón. Inhalamos profundo. Exhalamos. Una más. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Dejo que todo caiga y otra vez cruzo pierna y fluyo a mi vinyasa. Ties. Chaturanga. Chaturanga. Inhalando. Abro mi pecho. Y esta vez exhalando apoyo mis rodillas. Y me voy completamente hacia atrás apoyando mi frente entrando en Balasana. Inhalamos profundo. Exhalamos. Me quedo aquí, muevo mi cabecita de un lado al otro Quitando así esos pensamientos que no nos dan energía Vamos a dar solamente espacio a los que sí Permitiendo que esos que no quizás se vayan O que no se sientan tan pesados de inhalar más profundo Y ahora la próxima exhalación vertebra a vertebra Vuelvo a sentarme sobre mis pies Muy bien Vamos a hacer un pequeño flow para abrir nuestro pecho Entonces aquí tenemos la opción de hacerlo como lo hicimos al principio Con el manito atrás O si me siento cómodo, puedo apoyar mi manito en mi talón Desde aquí vamos a bajar manito derecha a la espalda o al talón Derecho e inhalando Vamos a levantar la cadera, levanto mi mano izquierda Empujo mis glúteos hacia adentro y adelante Y abro ese pecho Inhalo, mantengo el cuello activo Exhalo, me quedo Inhalamos Y exhalando, bajo Y vamos a cambiar Lo hacemos fluido Mano izquierda al talón, espalda Y izquierda Inhalo, abro esa mano derecha arriba Exhalo, me quedo Inhalo Y exhalando, vuelvo a bajar Cambio Inhalo, voy arriba nuevamente, mano izquierda Exhalo Exhalo Mantengo inhaladas Exhalo Exhalo Y exhalando Abre la mano derecha Y giro un poquito mi cuerpo Y giro un poquito mi cuerpo Me quedo aquí Abre mi pecho Inhalo Exhalando Vamos un poquito más profundo Inhalo y exhalo Relajo Cambio de lado Mano izquierda Una nueva energía Esta energía más alegre Más activa Positiva Y recuerdo que Cada vez que él me sienta un poquito más abajo Es normal y siempre Depende de nosotros Poder salir de ahí Con el movimiento Con las acciones que tomamos Con nuestros hábitos Siempre recuerda Ser amable contigo Inhalo Profundamente Exhalo Namaste Espero que hayan disfrutado mucho de esta práctica Que se hayan llenado de energía Que se sientan genial Es una práctica que es muy buena para realizar O en la mañana Si estamos un poquito cansados A la mitad del día También está muy bien Espero que la hayan disfrutado Y si te gustó la clase Te invito a suscribirte a mi canal También te invito a mirar la reflexión Que está en la descripción del video Y dejar tus comentarios Muchas gracias Y nos vemos por una vez